Esta es la revancha de la final de la Liga Mexiboli. Arrastrate, papa. ¡Pone bueno! ¡Cuatro a cero ganando el güero Tiwi, papa! No, no, no. Ahora a los que no quisieron ir al güero Tiwi ya no le pueden ir. A los que no quisieron ir al güero Tiwi ya no le pueden ir. Ya se cerró. Todavía van barajas dicen por ahí. La greña, güey. ¿Está bajó la greña? Bueno. Van tres. Cuatro a tres. Cuatro a tres, por favor, el güero Tiwi. ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Venga, venga, venga, Gabo! ¡Ay, guacho! Ese es el Gabo, pero no el Gabo Mexicano. Ese es el Gabo Tejano. ¡Vámonos! ¡Y arriba la América, cocho! ¡Ay, güey, me dolió, me dolió! No, mi corto. Hablemos de cosas serias. ¿Y ya? No, no, no. Ahora sí estamos de acuerdo, ¿no? ¿Eh? Ahora sí estamos de acuerdo, ¿no? ¿Ahí? Ahora sí estamos de acuerdo, ¿no? ¿Ahí? Cinco, 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 cinco. Cinco a cuatro, ganando barajas. Y vemos de cancha la calentana. Ahí es el V. Saludos, saludos, saludos a Dante. Saludos al Guatemala, al rey de Norte Carolina. ¡Vámonos, Chayos, levantando! ¡Bueno, Tiwi! ¡Ajá! ¡Lo peinaron al zurdo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sacando Chayos! ¡Buenísima! ¡Chulada! ¡Papá! ¡Veguele duro, guache! ¡Saludos a los malicos! ¡Los malicos compa! ¡Lúcio Infante! ¡Saludos para acá! ¡Vamos! 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 ¡Sacando el peloncísimo! ¡Raymond! ¡Ajá! ¡Solo la cancha, la polvadera! ¡De parte de cancha, la polvadera! ¡Saludos a los solos! ¡Mañen lo quiere! ¡No te quedas, Changito! ¡Ahí estamos! ¡Saludos a Chayos! ¡Chayos! 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 ¡Buen saque! ¡Zurdo! ¿Y qué va a hacer el Pifas? ¡Quién es la cintura! ¡Vamos! 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 ¡Para acá! ¡Al Chayos! ¡5 a 4! ¡5 a 4! ¡5 a 4! ¡Cambio! ¡Agarra la güey! ¡No seas más! ¡Pinche! ¡Reymond! ¡Termina la frase! ¡No seas más! ¡Mierda! ¡Saludos a Raymond! ¡Tanquilo se acompaña esta noche! ¡Cierto! ¡Saludos desde Brenton! ¡Dicen por ahí! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Buena, buena! ¡Ajá! ¡Cariadas! ¡Ya las tejas! ¡6 a 4! ¡Luz Infante! ¡Muchitivo y saludos de San José! ¡Raíces Galeano! ¡Nuevo León! ¡Saludos Cortopago! ¡Arriba Guerrero! ¡Y las Podrosas! ¡Ya sabes papá! ¡Dilich! ¡Acá en Dallas Papú! ¡Saludos a Cambodia! ¡Suscríbete a Cambodia! ¡Ubería de Phnom Penh en Kampocha! ¡Ajá! ¡Hoy siendo el New York! ¡Hoy siendo el New York! ¡Hoy siendo el New York! ¡Corto mañana juego barajador! ¡Es correcto! ¡Mañana vamos para maldito Thiefton, Georgia! ¡Aunque yo no quiera! ¡Aunque me arrastren hasta allá! ¡Pero así está el show! ¡Es una noche larga! ¡Gampifas! 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 ¡Es el Gabo! ¿En qué parte de Dalles estamos? ¡Yo no sé! ¡Yo no soy de aquí! ¡Yo no soy de aquí! ¡Yo no soy de aquí! ¡Estoy en Dallas! ¡Aunto arreglado! ¡Ahí les dejé la dirección! ¡No, no, no! ¡Todo vamos en Dallas! ¡Asunto arreglado! ¡Estamos en Dallas! ¡Es más estamos en Planeta Terráqueo papá! ¡No sé dónde nos hace! ¡Ajá! Tuvo. Pecho y metal. El guacho. Mañana juega el Güero TV contra Baragas en Tilton, Georgia. Ya lo anuncié. Para los que quieran ver la jugada en pantalla grande, la estamos transmitiendo también por YouTube. Si la quieren ver en YouTube, Cancha Mulberry, Florida. Si la quieren ver por televisión. Compartan video, compártelo. Saludos a Culiacán, corto. Omar Alejandro, saludos a mí. Quítame, llevo unos 500, baraja. No hay nada. Tengo 7 mil dólares en nombre de Baraja. Son 7 mil 500. ¿Qué quieres? Van... 6 a 4. Barajas ganando. Sí, y Raymond Larriega. Arriba la América, dice Yeager. Saludos desde la playa del Carmen Quintana Roo. Saludos cortos de Guerrero Abraham. Y dice Arman López Medellín. Saludos, saludos. Buena, 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 buena. Viene aquí entonces el Barajas. Buena. Ya se la marcaron. Vamos, 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 vamos. Sigue el marcaron. Marajas, 6 a 4. Un saludo. Saludos. Saludos. Jálele, marajas. Jálele. Marajas. Un bueno, tiwi. El Pibas, ¿qué hace el Pibas? Báquese, guacho. Dice guacho, báquese. Saludos desde Paradante, Ignacio. Saludos desde Colima apoyando a los paisanos, dice Isabel. ¡Étale, étale! ¡Hue saque, hue saque! ¡Venga, Pibas! No perdona nada, Pibas. No perdona el Pibas. Acuérdate que también estamos por YouTube. Cancha Mulberry, YouTube, si la quieren ver en pantalla grande. OnlyFans, TikTok, Snapchat. La Reca también la está viendo desde allá afuera. Nada más falta que estemos allá por la XN XX. Saludos, viejo. Naty Cruz, saludos. Karen Vela, saludos a todos los de las que son parientes. Corto, tiro los dados, hombre, toda la noche. Granos dados ahorita. Ahorita ya viene la jugada aquí, haciéndola en grande. Van entonces 6 a 4. No se quiere dejar ni un lado ni el otro. Van medio parejón. Sí, si buscan a Cancha Mulberry, también estamos en OnlyFans. Es neta, no es mentira. Pues sí, busquen, va en la OnlyFans y busquen Cancha Mulberry, ahí estamos. Lo estamos viendo en televisión, dice también, gracias, gracias por el apoyo. Acuérdate, yo lo estoy transmitiendo por YouTube para que la vean por Televión Grande. Como van corto, van 6 a 4. Ahí se quiere dejar, 6 a 4. Ganando el Barajas. Saludos para Blasmer, Alabama. 7 a 4. Un saludo para Rambert y Nuevo León. No, 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 ya no quiero. Ya te escuché, ya escuché. ¡Bájalo! No te quedas ahí, tengo bien. ¡Échale después, ya! Oye, para mí está hecho una culeta. ¿Cuál estás tomando? ¿Cuál estás tomando? No, conmigo, pero no soy el goloso. ¿Por qué? Un saludo más, un saludo. ¿A dónde más los saludos? Santana. Santana Khalifa. ¡Apérame, coche! ¡Hey! Un saludo para toda la raza de Santana. Nuevo Patel León. Haciendo la granada aquí en Dallas, Texas. Haciendo la granada aquí en Dallas, Texas. Haciendo la granada de gente que no se raja. Gente que es brindosa acá con la bandera. Y que no le piden permiso a nadie para salir donde quiera que vayan. ¡Ey! ¡Paldito Reymond, desgraciado! 8 a 4, van por la mitad, van por la mitad. No se agüiten, se le mueve la patita todavía. Se le mueve la patita. Compartan videos, denle like a la paginita. ¿Qué pasa, güero? El güero no saca. Ahí está la... Ahí tiene que apoyarlo. ¡Ey! O no fuera, 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 con un medio metro. Lo que mide el corto. Vamos para allá, salió afuera. Vámonos. Ahora sí. ¿Vayan a verlo? ¡Ay, papá! Se le aplicaron al güero. Vamos, 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 vamos. Echene ganas, venga, todavía... 20 y más. Nombre. Mi marido ya va ahí desde las 12 y todavía no acaba. Bueno, yo creo que va a haber 24 horas. Yo creo que va a llegar mañana a las 12 del día. Porque no sé quién sea tu marido, pero ahorita vamos a ir todos al maldito antro, a la pedra, a las capades. No sé cuántas capades hay aquí, Dalas. 2001, el 2010, el 2030. Vamos a ir a todos los escapades. También, papá. 2010. Hey, what the fuck? ¿Qué onda con el 2010? De aquí. Como antes. Yo no sé de aquí, papá, por eso... Todos tienen bodegas y escapades. ¡Buena! ¡Ajá! Vamos. Cashball, baby. Yo me quedo aquí, ¿verdad? ¿Qué onda con el 2010? Cuarto, yo que se pone la piscina, también quiero venir a ver el partido. ¡Ah, bueno! ¡Ya tomen cerveza! ¡Se va a acabar! ¡Las últimas cubetas! Van 8 a 5. Ya se quebró el maleticio. Pedro, 8 a 5. Ganando hoy Barajas por 3 puntitos. know, 3 a 5. 3 a 5. Muy bien. También es el remont, desgraciado. 9 a 5. 9 a 5 ganando Raymond Ganando Barajas Eso desgraciado Hasta suena el balón ¿Verdad que sí? Steven Rostick Where you at big dog Steven We're around here in your hood Big dog Slide through We're around here in your hood 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 pero yo te agarró chambler si fuera a jugar a fútbol ese güey fuera perro un ronaldeño la neta le llaman para américa eje vamos a jugar con el cano es portero a ver 6 a 10 6 a 10 ganando el Barajas por 4 puntos Barajas 10, güero 6 Ace 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 Puro Tiwi Puro Tiwi por ahí Arriba toda mi raza de Sinaloa Puro Barajas La 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 Chiqui Dicen por ahí 7 Ace 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 el tatuaje fue lo que carga están escarapelando el tatuaje parajas junto bueno 8 a 10 buen saque del guacho Barajas Power tiene puntería el Barajas para que den un cano comparte el video comparte el video jugando talando para Cuchamala este desafortunadamente les tengo que decir que no voy a poder ir a Cuchamala por razones inmigratorios no voy a poder ir quiero ir pero no puedo se me complicó el parto por ahí 11 11 a 8 11 a 8 3 puntos 3 puntos un saludo un saludo iba a ir para Cuchamala para la estrella del gallo pero ya no voy a poder ir 2 0 9 11 y j no los escapel compartan compartan vídeos venga 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 ahora sí ahora sí jala de barajas puro tiwi sin poner puro chinolas puro tomatero papá como un bebé no veo ni un saludo para el bueno tiwi ahorita ahora sí me escuchó te quiero güerito te quiero tres puntos nuestro cajón 2 ahora papá dos puntos o no fue cambio maracas en el guacho mira que tira solo por toda la raza de guanajuato puro bueno ti dice tachín martínez ok sacando guacho come on baby you got a puro bueno ti es de searro dice por ahí un saludo para la cancha mayo ay también ay papá vamos aca el raymond quiere intimidar la raza con su baloncesto bueno 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 lo siembra lo siembra papá y mañana pasa por la cosecha eso es pegar papá vamos a matar siéntate paso ab зач es que le metió a la mano es que le metió a la mano coja tomate muestra 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 ¡Gracias! 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 ¡Aspiro! ¡Habla ahí! Un saludo para toda la quinola ¡Brasudos, raza! ¡Para toda la quinola! ¡Para toda la raza de Sinaloa! ¡Y para la casa de Santiago de Bolívar! Y para el corto que también aqui viene llegando ¡Pero andamos muy relajados! Un saludo para la cancha, el May. El May, el May. Un saludo para la cancha, el May. Un saludo a Manuel Saludón. Está calentando los golpes. Viene el guate. A ver, a ver, a ver, a ver, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué hace mayor, qué hace mayor. ¿Cómo van? 12, 12 a 9, 3 puntitos. Un saludo para Juan David. Salud, saludos. Va a estar aquí en Barajas. Está bueno. De aquí no lo explicamos. Buen saque. Vaya, vaya, aquí va Pippa Power. ¡Ey! Corto, saludo para la cancha, Mulberry. Flor y narices de Santos Tapia. Salud, saludos. Va arriba en Barajas por dos puntos. 12 a 10. 12 a 10. Dos puntos arriba en Barajas. ¡Un saludo en Barajas! ¡Buen saque! ¡Fue buena, fue buena! ¿No fue fuera? ¡Ya la estoy diciendo cruzado, güey! ¡Regáñalo, Pipa! ¡Regáñalo! ¡Un saludo en Barajas! ¡Un saludo para el Chávez Peño! ¡Un saludo en Barajas! ¡Buen saque! ¡Vamos, güero! ¡Vamos, güero! ¡Reviente la papa! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, dedo! ¡Solo desde Kutlán, Kutlán, Colima! ¡Solo muy bueno desde New Jersey! ¡Lleva, y género de tu tribu, su mestre, ¿vale? ¡Vale, Cocho, dale! ¡Uy, güero, pibes dicen de América! ¡Salud, güero! ¡Para así, güero! ¡Sí, güero! ¡Suspiri, güero, se levantó! ¡Ve va a hacer Barajas! ¡Viene Barajas! ¡Buena, güero! ¡Viene de vuelta y chico! ¡Eh, eh, eh! ¡Vin! 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 No inventes el boli zurdo, ya está inventado, papá. Mira, les rasca la cara. Toma, era para la trailer, papá. Nos saqué. Buena levantada. Buena, buena, buena. Metieron el pie, ¿eh? Metieron el pie. Sí. ¿Dónde pegó, mole? ¿Dónde pegó? Bueno. Buena levantada. ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! El balón habla, dice, por ahí. Yo nunca he dicho eso. Yo nunca... Algo dijo que el balón habla, yo nunca he dicho eso. 10 a 13 Es buena Es buena Es buena Jálale cocho Jálale Hace pegar papá Hace pegar Se andaba rascando la cabeza De coche No se ve que hacer Estaba enojado Estaba enojado Estaba enojado Porque le quitaron su peinado De Benito Juárez Usted trabaja muy duro Un saludo para el ¿Cómo dicen el Benito Juárez? No ¿El Benito Juárez? ¿Cómo le dicen? El Benito Juárez de las Américas El Benito Juárez de las Américas Pero ahora es de Colima De Colima De Sinaloa ¿Cómo está haciendo frío? Pues Yo no sé por qué Viven acá Viven acá de gusto Allá está 80 Ahorita en Florida Y hace rato estaba 90 A mediodía Obvio no quiero tirar hoja No quiero tirar la hoja Me enojaba Y mañana va a estar para allá Vamos a ir a la playa Ahí va a ir Y yo voy No, y si ya poníamos Ya me voy a quedar así Con la mollera Buen saque Holy shit Y viene Barajas ¿Qué hace? Viene Barajas Al tiro Buena guacho Pero no hizo nada 13 a 11 Dos puntos de diferencia Si la riega El reino Como Sabe hacer Si la riega Todo puede cambiar El venerimito de las Américas Eso, 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 eso Buenas, buenas, buenas 20 no se va 20 no se va 50 que pegó el suelo ¿Qué dice ese coche? ¿Qué dice ese coche? ¿Qué dice ese coche? El américa va a venir a por los fines ¿Eh? El américa 20 meves ¿Cómo no? ¿Van jugando? ¿Ah? No, no, no ¿Qué dice? No, no, no Van jugando ¿Van jugando? Van jugando Señores Corto no pagó 20 no se van Vámonos Vámonos No pagó Ya no le crean Al wey Nadie te escuchó Cocho Habla Recio Cabrón Anda rezando allá Anda rezando Las dos casas Para allá atrás Ahí sí Luego ya que le debería cobrar Cocho Uno del primero Se acabó la primera Y de puro coraje Puro coraje Y mucho De la cerveza Y de puro coraje ¿Cómo va el américa? Es que el coche me detuvo No sé Déjame que lo leo Dile al corto Que el américa Va perdiendo En contra De los Del tigre No Dile que no empiezas Ni el juego Del coche Ahí vino Del año pasado Actualízate Actualízate Manuel Guadalupe No Es la primera cancha 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 Para el empate a cero Porque no empieza Y de la segunda cancha Porto Call me What the hell Who's this? This Orozco I can't call you I'm recording right now Son Why don't you just message me On this open platform I can't call you Literally Maybe in an hour Probably But not right now Vamos 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 Abra cancha Abra cancha Vamos Vamos Tu puedes Papá 1 a 0 América Va 0 a 0 Arturo Casas ¿Quién ganó la primera? La primera la ganó Barajas Buena levantada Buena levantada Le va a ser buenos Tienes de cancha Le va a ser buenos Tienes de cancha ¿Qué dijo yo? En esta cancha Va a la cancha Bueno tiwi Va a la cancha Bueno tiwi Cancha ¿Qué dijo yo? No No traen ganas No traen ganas Ya lo ganaron Ya lo ganaron Ya lo ganaron Ya se le mojó la pólvora Mi amigo Raymond El sucio El arrastrado El que sució Con ese balón Con toda la tierra Lleva ese balón Que probó el piso Pero bueno No marcó Lo abanderado Buen tape ¿Qué va a hacer ahorita? ¿Quién es el Barajas? Sí Vamos, 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 vamos No pain, baby No pain Sacando el Raymond Que No sé Está tapando Se va todo El score Cero El colmido, papá Cambio, cambio, cambio Ahora sí la uso Él sí Sacó los colmillos Saludito 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 Buen saque del guacho ¿Qué voy a hacer contigo, mi güero? Rómpele papo Puro Chinola power, baby Let's go Abra cancha Abra cancha, abra cancha Por favor, caballeros Buen suel Buen saque Buen saque Ahí va, metieron la mano otra vez Para que no baje el balón Saludito 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 Vamos, vamos, vamos Abra cancha por favor hasta yo me la llevo en la pelita pues aquí toma la guacho también aquí hay papacita tengo a chocote fuera 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 shit 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 thank you vamos a watch you too baby let's go no pain yo pego afuera tiempo que se va la troca chayo chayo afuera ok chayo 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 ch earbuds chayo chayo el balón habla, el balón exige justicia, el balón no miente, mira, y ahí viene Barajas, buena papá, pégale más duro, guache, eso, ahora sí, ¿qué dice? Bueno, el balón no miente, el balón no miente, no miente, no miente, no miente, no miente, no miente, si puede, si va a tener que, estaba durmiendo, pero ya se despertó por ese balonazo, van, van una a, no sé, a un vato parado, es lo que van, van una a un vato cachuchón parado ahí, porque no se quiere mover, hay un restaurante que se llama Tu, 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 ahí en Orlando, pasen a verlo, está bueno, es cierto, güey, párate, Chayo, párate, ¿qué estoy diciendo, cocho? Chayo, que levante, chayo, que levante, Chayo, 2 a 0, 2 a 0, no, no sabemos si va a 0, 2 a un cocho parado enfrente del poste, 2 a un cocho, mira, que no se quiere mover, por lo menos sabemos que yo, ah, oh, perdón, perdón, lo de, eh, 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 bueno, güero, vamos, güero, suave, suave, mira, mira, es que se agarra de allá del cerrito, mira, se va del cerrito allá y dice, y no, qué chulada, sí, se viene corriendo del cerrito allá y vamos, corto, ya, corto, no importa, güey, yo no sé qué estoy haciendo, ya se lo juega, güero, ya se lo juega, güero, ahora sí, toda mi raza de YouTube, tengo una batería de menos de 10%, se me va a morir el YouTube próximamente, este, pero estoy en Facebook, ahí estoy, estoy con más de batería, pero mi YouTube se me va a morir, yo creo que en 15 o 20 minutos, a lo mejor no aguanta hasta la próxima jugada, si gana el, güero, más para avisarle, se puede enviar a Facebook y se muere, ay, güero, 4 a 1 vato con gachucha, ya tira tú, chayo, ya tira tú, chayo, te miras mejor, el saque del pifas, con mala y pinche Ramón, con mala y pinche Ramón, ¡Ay, güero, bajan, bajan! ¡Bajan, bajan! ¡Bajan! ¡Bajan, mi guacho! ¡Vamos, guacho, vamos, guacho! ¡Tú puedes, papá! ¡Abrancancha, abrancancha! ¡Abrancancha, guacho! ¡Tú que te muestran! un saque ay chayo vamos sacando pifas de su cerro de arriba de un cerrito recuerde roberto carlos roberto carlos con el golazo con ese chanfle balones balones Valores, Wichas Pallones, Wichas Valores, Wichas Pallones, Wichas Aquí dentro de block Aquí hay 10 para otro balón Valdes, Wichas Yo creo van 0 o 1 vato Cachuchado contra 4 No, no hay la scoda Llevan 1 Yo la primera la hizo el guacho. Ok, creo que uno van cuatro a uno. ¡Vamos, escucha! ¡Buena! ¡Juntos! ¡Guacho! ¡Está buena, viejo! ¡Está buena! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! Gol de América dicen por ahí. ¿Cierto o no cierto? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Las chivas no van para la birria, papá! ¡No te creas, chivitas! ¡Quien te tapa bueno! ¡Andas libre! ¡Andas libre! ¡Buen tiro! ¡Mi batería está a 5%, mi gente! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Cuándo eres el Guacho! ¡Gol de América! ¡Gol del América, papá! ¡Gol de mis águilitas! ¡Entarrumpimos esto para ver mis águilitas! ¡Mejor tú sal en calé, guacho! ¡Tenimos lo mejor que el güero! ¡Vámonos! ya 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 regresamos ay papá golazo cual gol golazo sacale bien de las cervezas de las entradas ah 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 bueno pero ah 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 Una raya manda al ataque. ¡Y la neta! ¡Echo a Lachayo! ¡Bara! ¡Bara! ¡Bara Chayo! ¡Bara, bata gato! ¡Vamos, vamos! Llevan como 4 afuera, wey. ¡Ya! vamos, 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 tu puedes papá que echa la gana tu? ya no te ves nuestro fuego puro chinola power vamos, mejor a tirar al otro vamos a borrar la foto, si no te destapas esto es el bueno vas a borrar? corto vamos, vamos si no te alcanzo, perón te cobras 100 entrepreneurs hola, hola, hola abra la cancha si no te alcanzo, perón te cobras 100 entrepreneurs eso ¡Eso! ¡Vamos, güero! ¡Échale, güero! ¡Vamos, güero! ¡Te quiero más que mi vieja! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vamos, güero! ¡Cuatro a uno todavía! ¡No, cinco! ¡Cinco a dos! ¡Van cinco a dos! ¡Para mis amigos italianos! ¡Para mis amigos italianos! ¿Sabes eso? ¡No, Italia! ¡No, Lupe! ¡Ay, papá! ¡Italiano, papi! ¿Dónde fui a la escuela? ¡No soy borracho! ¿Dónde quedas que aprendí a borrachear? ¡Pégale! ¡Sapu! ¡Agué! ¡Aguá a esa pobreza! ¡Aguá a esa zurda! ¡Zurdo! ¡Zurdos! ¡Déle tape zurdos! ¡Como quiera! ¡No va pasar ninguna! ¡No va a pasar ninguna! ¡La mejor hay que recuperar todos de 50 a ver si así juegas! ¡Mírala chalas! ¡Aguá a esa zurda! 8 a 2 yo creo que la pila si va a alcanzar la pila si va a alcanzar si pues ya se va a acabar rápido el juego la pila se va a acabar rápido el juego 9 a 2 9 a 0 9 y un vato encachuchado esta escuchando guacho quita el huevo para afuera vamos 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 a ver si así juega vamos Chayo tú ahí mírate bien Chayo así se mira más bien Chayo arriba y los que faltan 10 10 10 1 pónganse a los huevos por ciudad yate que mates en Dallas Texas ino No me hagas el sentido de verga. ¡Ahí te vas con 50, Pedro! ¡Ahí te vas con 50, a ver si te animas! Le vamos a usar una pinche bandita para que se destape entre todos. 2 a 2, van a empatado. Ace. Ace. Súbale punto, súbale punto. Vamos, vamos, guacho. Oh, ya se ven los números. Ya se ven los números. 4 a 10. Come on, baby. Solo son 6 puntos. Tú puedes, papá. Vamos. No pain. No pain, baby. Let's go. No pain. Pinche Raymond, desgraciado. Mira, mira, mira. ¡Dásela! 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 uy. ¡Habama! Pifas. ¡Que pifas anda imparable! Anda imparable el pifas. ¡Dá que no marajas y al vuelo! Pifas anda bravísima, papá. ¡Bravísima, papá! ¡Vamos de palo! ¡Cincuenta la entrada para la otra! ¡Vamos! 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 ¡Se lo mueve la patata! ¿Vamos Chayo? ¿Qué pasó? ¡Vamos David! ¿Vamos para comprar una cubeta? ¡Vamos! 5 a 10 vamos ya va por la mitad ya va por la mitad vamos papá a ver acá ya habrá cancha 6 6 a 10 y ahora esto me está en contra de ellos no va chavos no 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 ¡Gracias! 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 ¡Arrastrate Raymond! 6 a 10 4 puntos ¡Corto! Elga Benita ¡Saludos! Es que acá ¡Ajá! Acá es que está abierta la cancha en el público y pues no puedo yo cerrar sus emociones a la banda pero bueno igual como quiera cada quien es libre de disfrutarse, yo acá buen espectáculo aquí como quieran ¡Ahí les va la gana! ¡Gimbo Montes! ¡Désele mi Jimbo! ¡Gol! 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 ¡Ey! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nos vas! ¡Édame! ¡No dame! ¡No! ¡ידame! ¡Esta te va a guardar! ¡Bajale era! no te canses guacho 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 un saludito para los ángeles y gimme guacho tu juez papá métete en el juego no se ha acabado no te canses guacho se va a dejar guacho no, el chenito es grande una rata un sendor un sendor baraja no puedes salir así con las uñas ah perro ¡verga! ¡hey corto! yo no soy burracho por eso no se da sustancia vamos, vamos, vamos 7 a 11 varios tienen frío ¡hey! ¡8! acuérdense mi gente de YouTube si apaga la transmisión brinquense a Facebook porque ya tengo menos de 2% se va a morir desafortunadamente me robaron las pilas y no tengo no tengo no cargarlo mala mía al rato compro más ¡Vamos, guacho! ¡Tú puedes! ¡Vamos, guacho! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Güey! ¡Está bien frío la verga! ¡No mames! ¡Está frío, güey! ¡No hombre! ¡Está bien frío, güey! Un saludo a San Felipe de Torres Altas de Guanajuato y también para las Torres Mucha ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo van? Trece a nueve Trece a nueve, compartan, compartan porque pueden ser los últimos puntos los últimos puntos, compartan denle like a la paginita sigan la página en la cancha Motherfucker Mulberry aquí en Dallas Texas en este maldito frío porque estoy aquí, mi vida me apesta no sé por qué, pero bueno aquí andamos aquí andamos en el estado de Texas ¡Vamos, güero! ¡Vamos, güero! ¡Vamos, güero! ¡Tú puedes, baby! ¡Eso es güero! ¡Nada! ¡Vamos, güero! ¡Vamos, güero! ¡Está muy buena! ¡Está muy buena! ¡Ven, güero! ¡Ven, güero! ¡Ven, güero! ¡Ven, güero! ahorita aquí en Dallas ya calentó el güero aguas, aguas, aguas saludos saludos para la narocha saludos está a 19 por ahí, saludos para mi mujer Cristina que está comiendo tacos arriba de la América y por ahí, a huevos cuartos Ramiro de León y por ahí Chan King, saludos corto de Ingenio Reyes saludos, saludos saludos, saludos, saludos saludos, saludos, saludos saludos, saludos, saludos saludos, saludos, saludos hay baile hay baile van 20 que no se va 20 que no se va 20 ¿quién dijo yo? diga yo rápido se llamaba dos cantos el hilo se le lleva el barajas bueno pero que va nos echamos un partidito o que sé tenemos quien solo es tuyo también hace sí yo el barajas y mi morri y mi barajas pad accepting es el Raymo conjunto 150 200 Gracias por ver el video. 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 Gracias.